Don Rafael, usted está a caballo de un laboratorio, que es el de las fórmulas magistrales, y de un laboratorio farmacéutico. Usted es de vocación científica. Soy de vocación farmacéutica. Sí. Absolutamente. Mi familia es una familia amplia y con muchos farmacéuticos, entre otras profesiones. Pero farmacéuticos, digamos, que es lo que más. Yo he nacido, mamado y vivido dentro de una farmacia y de un laboratorio, a diario. Es algo que yo llevo desde el día que abrí los ojos. Con lo cual, no sé, me atrae, me gusta, me apasiona ese mundo. Lo siente usted como una cosa que bulle en la sangre. Absolutamente. Y los retos dentro de eso, los retos que te proporciona tanto uno como otro, lo bonito de una fórmula, lo interesante, lo que más te gusta, por lo menos a mí, es cuando te llega una fórmula nueva. Una fórmula que tienes que ver cómo conseguir el producto, la materia prima, cómo hay que elaborarla, qué problemática tiene a la hora de conservarse, no sé. Y poder solucionarle al paciente, al cliente, a la persona que va a la farmacia con esa receta, que normalmente ahora mismo cuando son fórmulas complicadas o raras, son problemas muy graves. Ahora mismo se están formulando, ya digo, como decía en primatía o en pediatría o para temas oncológicos, también se está formulando bastante. Son temas muy serios y problemas muy importantes a los cuales hay que buscarle una solución rápida, rápida y eficaz. Y hay que prepararla en un espacio de tiempo corto. Récord. Récord, claro. ¿Qué pasa? Otro problema. Para eso tienes que tener personal, tienes que estar apoyado por bastante personal que sepa sobre el tema. Nosotros en mi farmacia contamos con una plantilla importante de farmacéuticos. Con la primera, con mi mujer que también es farmacéutica y es la número uno en fórmulas y en otras muchas cosas y gracias a ella también funciona todo. Y en segundo lugar, otros dos farmacéuticos más y dos auxiliares más. Y los dos farmacéuticos dedicados únicamente y exclusivamente a formulación magistral. Magistral. Don Rafael, si descubriéramos una fórmula magistral que sirviera para dejar el cigarrillo, el tabaco, el maldito tabaco, lo digo por mí como fumador, sería millonaria esa fórmula, ¿no? Por supuesto, sin dudar, sin dudar. Lo que pasa es que esas cosas, milagros, hoy día no hay. Los medicamentos no se inventan de casualidad hoy día, hoy día, ¿no? Porque está casi todo, casi todo visto. Hoy día los medicamentos se descubren con investigaciones muy costosas y con investigaciones de muchísimo tiempo. Y con ensayos clínicos muy importantes. Hoy eso de pruebo una cosa y, uy, me quita la gana de fumar, eso hoy día es muy complicado. Hace 100 años, pues era fácil, estaba todo por inventar. Estaba todo por inventar, o prácticamente todo, con lo cual era relativamente sencillo. Sin embargo, hoy día está prácticamente todo inventado. Claro. Don Rafael, las medicinas que salen nuevas llevan un proceso de elaboración que aboca a que los precios inicialmente suban y luego cuando esté amortizada la línea de investigación bajen. Bueno, yo creo que por lo que me está preguntando es por el tema de patentes y los genéricos. Los medicamentos se autorizan cuando un laboratorio ha hecho su ensayo, ha demostrado que ese medicamento sirve para lo que se quiere comercializar, pues se registra en el país correspondiente y tiene unas leyes de patentes de ese país. En España la ley de patentes de medicamentos es de 10 años. La ley dice que a los 10 años sale de patentes ese medicamento. Entonces pasa a poder fabricarse por otros laboratorios como marca o como genérico. ¿Qué pasa? Que ya es un medicamento que lleva 10 años en el mercado, que su fabricación, la fabricación del genérico, no tiene que amortizar toda la investigación que ha hecho. ¿Qué ha hecho? El otro laboratorio y por supuesto disminuye de precio porque tiene unos costos mucho menores. Claro, claro, claro. Es razonable. Entonces ahí es donde interviene ya el genérico. Una vez... Pasado 10 años. Pasado 10 años. Don Rafael, ¿estamos avanzados nosotros de cara a la investigación en farmacología? Sí, me imagino que me está preguntando por España. ¿Por España? Por España en general, sí. En España hay muy buenos investigadores y muy buenos sitios donde se investiga. Y muy buenos laboratorios donde se investiga, tanto públicos como privados. Bueno, el problema de todas estas cosas es un poco lo que decía antes, que es que para sacar o no inventar, sino demostrar que una sustancia química tiene un poder sobre una enfermedad o sobre una patología, pues requiere mucho tiempo y muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que eso hoy día casi, entre comillas, casi solo se lo pueden permitir ciertos laboratorios muy, muy, muy importantes. Con líneas de investigación muy importantes. Con presupuestos anuales posiblemente, no digo a lo mejor superiores al de España, pero sí al de muchas comunidades autónomas españolas y al de muchos países de la Unión Europea. De algunos países de la Unión Europea, laboratorios con presupuestos muy superiores. Estamos hablando de grandes multinacionales, pero aparte de eso, en España hay laboratorios muy importantes también a nivel mundial. En España hay tres, cuatro, cinco laboratorios que llevan líneas de investigación muy importantes, que sacan medicamentos nuevos, raro el año que no sacan, y que tienen una plantilla de investigadores muy importantes. Hay una leyenda que dice que muchos investigadores tienen que salir al extranjero para poder realizar alguno de sus proyectos. ¿Será todavía esa casuística o eso está allá...? No, se da todavía no. Ahora se da más. Se da más. Ahora se da más. Ahora se da más por la situación económica que tenemos. Las inversiones en investigación se han reducido, como en todo, tanto los laboratorios farmacéuticos como la administración. La administración porque la situación económica de la administración, ya sabemos la que es, y la privada, pues, por el descenso que ha habido en el mercado de consumo de medicamentos a todos los niveles, por las aportaciones que a su vez tienen que hacer los laboratorios, los laboratorios privados hacen aportación a las instituciones, al gobierno, digamoslo así, o a instituciones de la administración para investigación. O sea, un tanto por ciento de las ventas de los laboratorios va al Instituto Carlos III de investigación, por ejemplo, y a otros más. Don Rafael, si yo le pregunto a usted por el Tanagel, ¿qué me podría usted decir? Pues ahora, ahora hablando. Podemos hacer una convocatoria. Ahora hablando de Tanagel. Sí, haremos un nuevo programa dedicado al Tanagel, pero en principio es algo que ha pasado ya a ser genérico, don Rafael. No. Bueno, cualquier laboratorio podría sacar un genérico de Tanagel. En principio está fuera de patente, no hace muchísimos años. Estamos hablando de un medicamento que va a cumplir 90 y 92 años. Sí. Aproximadamente. O sea, que está totalmente fuera de patente. Cualquier laboratorio podría hacerlo. Ya, pero probablemente ustedes estén tan bien posicionados que la rentabilidad no la den otros laboratorios. Ese es el tema un poco. Estás posicionado. Bueno, la fabricación no es una fabricación sencilla, es compleja y bueno, pues se ve que no es interesante. Aparte de que las enfermedades en los países desarrollados, como pasa en España, los problemas digestivos, los problemas diarreicos agudos, pues van en disminución. Es un medicamento que en España pues se vende menos, aunque ahora está habiendo un repunte con el tema de las infecciones por virus en invierno, los resfriados, esos que producen diarreas y tal. Pero bueno, es una patología que está un poco estancada, que no va en aumento, que probablemente no sea interesante para otros laboratorios. Efectivamente. Don Rafael, vimos una bola allí muy bien conservada en la puerta de la farmacia. Sí. Tiene su historia la bola, ¿verdad? Tiene su historia, aunque no la hemos conseguido descifrar del todo. La farmacia de la calle Real, mi farmacia, desde siempre, desde que era propietario mi padre y anteriormente los otros propietarios que hubo, siempre ha sido la farmacia de la bola. Se ha llamado popularmente la farmacia de la bola, y las personas de cierta edad lo sabrán, porque en una fachada estaba esa bola. La estamos viendo ahora. Suponemos, porque mi padre tampoco consiguió averiguarlo, suponemos que era una bola del mundo. No sabemos si tenía dibujado el mundo, el globo, con los raíces y con tal, o tenía puesto ahí un anuncio o algo. Lo desconocemos absolutamente porque no hemos conseguido nadie que nos lo dijera, porque por lo visto estaba sin grabar desde hacía muchísimos años. Ya, ya, ya. Sin grabar desde muchos años atrás. Por curiosidad hubiera gustado. Por supuesto, estoy investigando. El origen, sí, ¿verdad? Sí, pero no conseguí. No conseguía nadie, por muy mayor que fuera, de la zona, del barrio aquel que había vivido siempre ahí, y todos me decían lo mismo, que de ellos siempre la habían conocido sin nada. A lo mejor es que no tuvo nada nunca. Pues puede ser. A lo mejor. Puede ser, en cualquier caso sería interesante saber el origen de la bola. Bueno, don Vicente Bosquet, cuando usted quiera, nos pone el reportaje. Aquí estamos viendo la farmacia de don Rafael Durban. Ahora verán ustedes una serie de productos de la propia farmacia, farmacia central. La bola, nuevamente. Esta es la fachada de la farmacia. Es un edificio antiguo, pero que ha sido remodelado y hecho nuevo completamente por dentro. Hace cinco años, seis, se terminó la obra. Sí. Y bueno, pues hemos procurado dentro de hacer una farmacia moderna, lo que es la zona de público, pues de alguna manera conservar ciertas zonas antiguas que había dentro de la oficina de farmacia antigua. Sí, evidentemente. Aquí estamos viendo cómo se despacha a una paciente. Toda esta es la parte, digamos, moderna. Moderna de la farmacia. De la farmacia, sí. Sí. Bien, pues... Y aquello que vemos al fondo ya es una vitrina como la intención, la idea era hacer una vitrina gigante. Sí. Donde estaba expuesto toda la estantería, donde está ahí toda la estantería. Aquí estamos viendo don Rafael... Bueno, perdón. Pero esos son libros, los libros del 1939. Sí. Del 1939. Escrito a Plumín. Eso es una joya, don Rafael. Sí. Y firmados por una farmacéutica regente que había entonces, la señora Avellán, familia del dentista, el doctor Avellán. Ajá. Amigos, pues qué, ¿podemos retroceder un poquito o es difícil? Bueno. Este es el mismo libro, o muy parecido a los libros más recetarios que tenemos actualmente. Sí. Pues ahí se iban copiando las recetas de cada día, numerados por día, el médico y la prescripción del médico. Antiguamente se ponía también el precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!